Entre la línea del bien y la línea del mal Entre la línea del bien y la línea del mal Desde hoy voy a seguirte en toda dirección En mi destino hay una previsión Andan los astros comentando que llegas pronto tú Entre la línea del bien y la línea del mal Ando buscando tu luz desde la oscuridad Entre la línea del bien y la línea del mal Hay un espacio vacío que tú llenarás En mi destino hay revolución Tú más yo tú que multiplicación Juego cruzado de provocación Y en mi memoria tú Entre la línea del bien y la línea del mal Ando buscando tu luz desde la oscuridad Entre la línea del bien y la línea del mal Hay un espacio vacío que tú llenarás Cruzar el puente de tu encanto Esa es la finita que da este amor Esa es la finita que da este amor Veinticuatro días llevo sin ver Las cartas que salieron en el carácter Los papeles cercan que les pueden ver De tu boca se encuentran mis apasion Entre la línea del bien y el mal Entre la línea del bien y el mal Entre la línea del mal Entre la línea del mal Ando buscando tu luz desde la oscuridad Entre la línea del mal En los cerros líticos egipcios En la caja oculta de Pandora En el misterioso Machu Picchu Ya se conoce una necesaria Entre la línea del bien y la línea del mal Ando buscando tu luz desde la oscuridad Entre la línea del bien y la línea del mal Escándalo en mi sentido Todo cruzado de provocación Entre la línea del bien y la línea del mal Ando buscando tu luz desde la oscuridad Entre la línea del bien y la línea del mal Y hay un espacio vacío que tuye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!